No des un paso más, Leon. No quieres que use esto, ¿o sí? En serio, no esperaba este reencuentro, luego de seis años, Ada. No te veo sorprendido. Oh, ya veo. Usa un cuchillo la próxima vez. Serás más veloz. Nada mal, pero muy suave. ¿Para quién se supone que trabajas ahora? Ah, Leon. Sabes muy bien que no puedo hablar de eso. Déjala morir. Lo hará de igual forma. Ya te puedes ir si quieres. Pero quién sabe. Puede que vivas y vuelvas a verme. Y puedo darte ese recibimiento que tanto deseas. No pienso darme por vencido ahora. Ok. Hablemos en otro momento, ¿te parece? Sí.